Hola, hola muchachones, soy Hit y este es el Bomberman 2 de la NES y nos toca seguir contra el fantamano luchador Ya que no me acuerdo ni cuánto rango tengo, ahorita me exploto la cara Beyblade, quieto Murciro aquí, quieto Coño de la madre, quieto yo también Aquietado pero a bombazo limpio Amigo Te quemaste, te vi Quítese Pum Pum Ok, me aguanta porque yo soy aquí el que más vuela El más peligroso de todo soy yo Soy mi propio archienemigo Quítese Ok, un fantasmero Mero, mero Bombitas Galletitos Y ahora si larguémonos porque Creo que no hay más nada que agarrar aquí Y los poderes ya estaban como que meh Tu, 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 tu He puesto la bomba aquí pero no No la vencí Tu, 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 tu Una por aquí Otra por acá Listillo Oye, en serio la puerta no va a aparecer? Ya pensaba Que me lo ibas a poner en el último bloque Te lo vamos a poner en el penúltimo bloque Ok, en el 5-5 Vamos a ver el 5-6 2x1 2x1 Uh, sí, vale Emparedados, literal Titi Tu, ru, tu, tu, ru Tu, 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 tu Tu, tu Po, po Po, po, po Voy a volar caballero Tu, ru, tu, ru, tum, tum, tum Triple kill Increíble Cuánto poder, cuánta desolación No sé cuántas más tengo, pero... 500 mínimo Este por aquí, este por aquí, este por aquí Pa 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 y pa 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 No vale, no hay nada En estos muritos Oh, el se busca Amiguito por favor, suélteme la puertita Coyo falla en la... Pisco Pam pa ra tan tan Pam pa ra tan tan Pam pa ra tan tan Tu 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 En serio En la última En la última, ya se están esmerando Bonus stage, hora de la masacre Amigos, como les explico que es hora de volar Pa 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 No, hasta allá la agarra a su abuela, no está muy lejos Pipi 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 he matando No es mío sis No es mío Si En la última, en la última Puede ser un lugar A mí Queda No, 5-7 Ok, amigo, pum, chao Pum, pum, pum Oye, ¿quién castigó a Fantasman? Por peleón Uh, me volé la puerta Bueno, la paré, ma bien Me la volé por payasín Escuché una explosión y me distraje Está el sapito malhumorado por ahí Amigo, te voy a dejar esto aquí Para que deje de estar tan malhumorado Mira, me fui a creer un nivel pequeño ¿Qué es eso? Ok, ¿qué es eso? Atravésa bombas Ah, sí, mira Estas son las bombas Pero no las explosiones Ok, si estaba la atravesa bombas Y yo quería dejarlo Ok, vámonos El vía libre 5, 8 ¿Era 8 o 9? No sé, no me acuerdo ¿Te has apito malo, Baladín? Amigo, por favor No, 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 mentira, mentira No tienes conmigo, yo no fui Fue de Beyblade No sé por qué me quedo ahí Estoy viendo que me voy a matar Y no sé Dice, dale, tranquilo No va a pasar nada Tú puedes Yo creo en ti Está el Beyblade Haciéndote las suyas Beyblade Toma, Batín Adiós Ok Ahora sí Hora de Barrer la zona Turu, 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 turu Turu, turu, turu Bomba número 200, 1108 Pan, 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 pan Ahora me la apuesta Que no la consigo Pan, 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 pan Hasta nunca Hasta nunca, bebé Ya, abrí Te deja de volar cosas Piro humano Oh, mierda Volvimos a la prisión Al principio Dimos toda esta vuelta Para llegar al principio Otra vez Este es el final Son seis Al final Todo era aquí mismo Viaje por todo el mundo Viaje por todo el mundo Me cambian la musiquita Ay, se me lo que estaba Fantasmin Teleporter Estoy hecho fastidioso Así que matalo con sabor Cayetero Te veo Y aquel bueno, no sé Andaba paseando por ahí Y lo agarro una explosión En la esquina Oye, creí que iba a subir más Ay, cerdo Ay, cerdo Te vi Cerdo fantasmero Si ese es fantasma Está violento Oye, y conseguí la puerta ¿En serio? Voy a poner un más aquí Porque este tipo está justamente ahí Amigo Tome Ok Creo que lo de buscar más poderes Como que no Me voy Ya la cosa está como que No Merece mucho la pena Si hay dos Bueno, recta final Terminan entre los 30 minutos Lo sabremos en el próximo capítulo O la fusión Mira, que creo que hay un bicho Con una bomba ahí, ¿cierto? Ese tipo No respetaría a su compañero Friendly Fire Señor, está enojado Déjeme quitarle el enojo a bombazos Oye, no queda más nadie Y si bueno ¿Y la gente aquí qué? Yo tenía enemigos Recordarían Yo tenía archi enemigos Ok Adiós Ahora sí Voy a buscar la portiña La portiña El dinero Cochino dinero No hay nada ¡Ting, tíñ, tíñ! ¡Ting, tíñ! ¡Ting, tíñ! Ahora me la puertiña, please Oye, mi puertiña Se me acaba el tiempo Por favor La puertiña ¿Me oye? ¡Hombre! Traijar, puro Increíble Esta gente se pone a sufrirla Ok, seis tres Que es el latinito Atravesa muros Y personas también El sapo feliz Y el sapo malhumorado Oye, pero no lo vean a diar Tipisco, li El latino, mano Galletero Hay un sapo malhumorado Por ahí Queriendo hacer de las suyas Hermano, por favor Ya, detente Ya, pero el tipo me tiene Estabando con mi mente Lo vi tarde Y me vuelve al poder De paso El bicho activa el poder Lo vuela a él Y me salen bichos Increíble Así sí me gusta Ya que te he hecho Me apaga la La bombiña Tu, 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 tu Kamikaze de la playa Amigo, por favor No, no, la madre Antes que me cueles eso Bitcoin Voy por... En serio Voy por ti No, no puedes Vámonos Vámonos Seis, cuatro Faltan cinco O faltan cuatro No sé No me fíjate ¿Cuántos fueron En la pasada? Vas, van, quieto Vengas por tu venganza Este tipo está Tocándome la moral Galletón Hora de volar Manon Oye, el chaleco Ahora sí Me la apaga Venga Oye El chaleco era Me decían Me decían Mulear las pociones Pero no lo he hecho esto Pasó al Te nerfearon Oye, me empujan Pan, 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 pan Sapito malumora Toto Toma, te voy a dejar esto aquí Para que se te quite la ranchera Aunque me cuero las nalgas Ahí mismo Y no me divierto Ok, comamos el tiempo Aquí unos cuantos segundazos Paranana Paranana Adiós Adiós 6-5 tú 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 quién te castigo hermanas o me vole porque no tengo chaleco siempre se me olvida que si mejor el muro me mato tú 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 puedes poner la bomba gracias amigo lo siento no es personal el trabajo el fantasma no porque te veo con ganas de hacer estragos en mi vida o casi me quemó la antenita ya que está aquí está el malhumorado a la esquina sube malhumorado toma adiós volamos cincuenta mil paredes cero cositas igual otra vez no hay nada por aquí nada por acá quedan cuarenta cegos uy rango is the range el reinado del terror y me volé la cara por ranguero me pasa por tener ochocientos millones de rangos ok la puerta no aparece y ya me estoy preocupando pero solo un poquito está la puerta ahí yo sigo volando cosas porque estoy ciego de pelotas 6 6 pero para 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 sabito malhumorado a volar que viene fantasmano mano 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 te veo mano haciendo lo haciendo el loquete haciendo el loquete hasta hecho le gusta jugar con mi con mi cerebro demasiado pro mira eso el tipo no lo detiene nada tu no lo matas a el el se suicida amigo 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 para ti toma uy hay doble esto dual channel valeo bueno y otros no se te cayó al menos que hayan caído los dos creo que sí tururuu tututututuruu tururu tú por aquí por aquí por aquí por aquí a la verga y a la verga seguimos volando la puerta porque porque somos nosotros is real Dame esto, por favor. Gracias. Amigo, tú no deberías haber existido. Es un error. Nadie te quiere. Lárgate. Salió justamente donde puse la 1. Y paso puse 2 bombas. Como que bueno. Empieza a volar, hijo. Acá, ese no me quiere salir la roma esa. No, hermano, no. No, por ahí no es. Bendiga vida. No, ven compaigo. Hice un tacle en la esquina. No, uno más. No, toditos se vienen conmigo. Seis, siete. Huele a peligro y al final. Y fantasmas encerrados. O gelatinitos. Estos son medusines. Pobre medusín. Batman. Venga, bola. Escobito. 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 Uy, escobito. Uy, escobito te la hice. Sí. Mira, nemonín. Ha vuelto. Es que no volvió a aparecer. Togepi. Ese tipo era majo. Era Kuchi. Sapito. Malumara. Otra bomba para volarme la vida. 8, 8 6, 8, no sé si este es el último o el que sigue hay que atrapar al villano que me la hizo, la traición de la gran estafa, oye malhumorado explota ahí wey oye, oye, oye ya que Batman viene aquí a hacer la de la venganza wow mierda vale la traición se sintió en el aire, adiós ok, hay un malhumorado por ahí, ya que este tipo este tipo es peligroso este si es peligroso este no lo puede volar así tan gratis se vuelve loco adiós malhumorado está tan malo que mató a su hermano esa pasa se llama Cain fuego en mi corazón en mi alma yo creo que el rango no se agranda más porque lo veo igualito todo el rato esta me callo, esta me alcanza y me explota la vida turu turu y las puertas aquí no, aquí no hacemos eso volvimos a la prisión me encerré por mi propia voluntad y aún así no me dejan no me dejan salir coño, la puse mal oye, oye se me acaba el tiempo señores que pasa con ustedes que se maltrato ok, ya me voy me voy, lo siento mi mamá mi mamá me llama te tengo traicionero solo le di la vuelta al mundo por tu trasero pero valió la pena venga acá policía agárrele al impostor ajá tu cheste hice la del es la del escorpión te salí por el otro lado victoria atrapamos atrapamos al maleante composición azuchi chikuma chingue que fui yo aguar bajo el secreto traje eso ahí y no me acuerdo que sale putzo 1922 fin a explosiones bueno, no llegan los 30 minutos pero casi y esto se repite pero bueno, vamos a parar por acá ya saben que si les ha gustado me pueden regalar un like compartir el video y suscribirse al canal que lo pasen bien hasta luego